La verdad no peca, pero incomoda. Híjole, ahí les va una. No sabemos dar el pésame. Así que en este Tanato Tip me voy a dedicar a enseñarte paso a paso cómo debemos dar el pésame. ¿Me acompañas? Te vas a presentar en el momento más vulnerable de la vida de alguien. Todo lo que digas o hagas es como si caminaras encima de plastilina. Se va a quedar marcado. Y fíjense lo que dije. Vas a estar presente. ¿Por qué? Porque el pésame se da en persona. Ay no, Gaby. Tan fácil que es mandar un WhatsApp. Por eso. Porque es fácil. Y si la persona de verdad te importa, tienes que hacerlo difícil y recorrer la milla extra para estar con ella. ¿Te ha pasado a ti que has tenido una pérdida? ¿Has sentido el consuelo de las personas que te quieren o querían a quien falleció? ¿Te han dicho cosas lindas de esa persona y te han confortado el alma simplemente recibir un abrazo? Que durante COVID, toda la pandemia, no pudimos. Pero hoy hemos regresado al teatro, hemos regresado al cine, hemos regresado a los gimnasios. ¿No vamos a regresar a las salas funerarias? Por supuesto que sí. Tenemos que ir personalmente a darte ese abrazo. Lo más importante no son las palabras de consuelo. Son las presencias de consuelo. Y algunos se me enojan porque me escriben. Gaby, ¿le puedes mandar un mensaje de voz a alguien para darle ánimo? ¿Le puedes escribir una nota? Yo no puedo hacer eso con alguien que no conozco porque sería hablar generalidades, no particularidades. Y la tanatología es personal, es particular. Por eso te pido que cuando vas a dar el pésame, no digas algo general que podrías decir en esa capilla o en la capilla de junto o en la otra. Tienes que decir algo personal. ¿Cómo, Gaby? Claro, es que eso implica involucrarte, meter tus sentimientos. Y eso es lo que quiero que aprendas a hacer. Si te pone muy nerviosa la muerte, si tienes una tanatofobia que quiere decir miedo a todas las cosas muertas, a la capilla, al ataúd, al incienso, a todo lo que tenga que ver con eso, tienes que trabajarlo porque creo que nuestros amigos, nuestros familiares realmente necesitan y merecen que sepas acompañarlos. ¿Cómo se hace? Aquí va. Primero, ir. Vas a estar un tiempo muy corto en la funeraria. Muy corto. Es casi lo que diríamos una visita de doctor. Porque hay personas que llegan y se instalan y se toman el café y platican y entonces el doliente está contigo pero le da pena dejarte y ya llegó otra persona y tiene que ir con otra persona y ya llevas una hora sentado. Pero, a menos de que sea un familiar muy directo, no tienes por qué quedarte más de media hora en un velorio. No. ¿Por qué? Porque si llegas a la hora de la misa, perfecto, te vas a quedar la misa completa. Pero si no llegas a la hora de la misa, con media hora es suficiente. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a entrar directamente a donde está la sala de velación. Si no quieres asomarte al féretro, no lo hagas. Eso es personal y muchas veces está cerrado. Pero sí, ponte frente a él. Quiero que sientas el motivo por el que estás ahí, que no es cumplir, no es algo social, no es pasar lista, ni encontrarte con personas que en otro contexto no verías. Vas a celebrar la vida de alguien, vas a sentir el dolor de la pérdida y te vas a dar cuenta de tu propia finitud. Porque cada velorio que vamos nos damos cuenta que el que podría estar adentro de ese ataúd seríamos nosotros. Uy, ya están chinitos de la piel. Ven, ven que cuando nos ponemos serios con estos temas nos damos cuenta de todo lo que tenemos que aprender. Así que un minuto frente al ataúd, respira profundamente y brinda tu respeto. Si eres una persona religiosa, puedes hacer una oración ahí. Y si no, nada más, de manera muy espiritual y profunda, contacta porque estás ahí, porque aprecias a la persona, porque sientes su pérdida, porque sabes lo que es el dolor y sabes que conforta la presencia de otros. Después, ya puedes ir a abrazar a la persona que conoces, al familiar más cercano de quien falleció, que es cercano a ti. No tienes que abrazar a toda la familia, porque no los conoces y ellos no se van a acordar de ti. Nada más con un gesto en la cabeza, una mano en el corazón, puedes decirle a los demás, aquí estoy. Si llevas flores o las mandas antes, o si llegas con ellas, tú vas y las dejas ahí, cerca del féretro. No se las das al doliente, que luego no sabe qué hacer con el arreglo. Si tú no eres un familiar directo, no pongas tus flores sobre el ataúd. Se ponen abajo, se ponen a un lado. Deja ese espacio para una fotografía o para la familia más cercana. En ese abrazo que damos, tenemos que decir cosas. Y hay que aprender a decir cosas con el cuerpo, no nada más con la boca, porque la boca se equivoca y el cuerpo nunca. Así que ahora, así como aprendimos en misa a dar la paz con los ojos o con una señal de amor, porque en misa no podíamos dar la mano durante la pandemia, también tenemos que aprender que vas a dar un abrazo. Sé cálido, trata de que se junte el corazón, tu corazón con su corazón. Y puedes decir algo muy corto como, aquí estoy, tenía ganas de este abrazo, sabes que te quiero, si es el caso. Si no quieres a la persona, no digas lo que no sientes. Sonríele, no le des falsas esperanzas de todo va a estar bien, esto va a pasar. No le digas en ese momento una frase brillante que escuchaste en algún lugar, tratando de sacarlo inmediatamente de su dolor. No saques a alguien de su dolor, acompáñalo en él y es algo que tenemos que aprender. También es correcto si le dices una anécdota de la persona y le puedes decir, tu hijo fue un trabajador impecable, siempre en la oficina era el primero en llegar, el que nos ayudaba a todos y así será recordado. Wow, eso le va a caer al corazón de una madre o un padre maravillosamente bien, porque sabemos que conocemos a nuestro ser querido solamente desde un ángulo, pero sus compañeros de trabajo lo conocen desde otro ángulo, los amigos desde otro muy distinto. Entonces tener esa perspectiva que alguien te diga siempre verdades, no nos inventamos cosas ni falsas virtudes que el difunto no tenía porque pues no le va a checar al familiar. Así, viéndolo a los ojos, con un abrazo, no tenemos que ir vestidos todos de negro, a algunas personas les gusta ir de blanco, de algún color serio, la verdad es que hoy en día todo eso es lo menos importante. Pero si te interesa mucho la etiqueta funeraria, aquí te dejo el link de ese tanatotipo, etiqueta funeraria, que son importantes las formas, sobre todo en el contexto en el que vamos a dar un pésame. ¿Cuáles son entonces, Gaby, los puntos más importantes de dar el pésame? Que sea breve, que seas sincero y que no acabes hablando de ti, porque luego es yo te entiendo, porque cuando se murió mi mamá, fíjate que yo sé y fue terrible y yo me sentía devastado, no se trata de ti, se trata de la otra persona y no le quieras robar el protagónico ni su momento de recibir todo el cariño y aprecio de los demás. Híjole, su dolor es su dolor, el tuyo es el tuyo. Si te das cuenta a partir de este funeral que no has trabajado el tuyo, elabóralo, trabájalo por tu cuenta, pero no ahí. Ese es su momento de recibir amor y respeto y a eso vamos a una sala funeraria. Bueno, te voy a recomendar una lectura importante para esto. Elige no tener miedo, porque elige no tener miedo es el libro que nos habla del miedo al abandono y del miedo a la muerte. Y lo que nos paraliza de saber decir algo inteligente en esos momentos es el miedo a que nos pudiera pasar a nosotros. Así que como la tanatología también se estudia en prevención, entonces es importante que veas este libro, que lo puedes escuchar, lo puedes leer, elige no tener miedo. Déjame todos tus comentarios del libro y también de este TanatoTip en aquí, si te suscribes los comentarios en YouTube o en todas mis redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, donde estoy a tus órdenes. Entonces, ¿qué tal vamos con la quinta temporada de Después de la Pérdida? Espero que ya la estés disfrutando. Y si te faltó escuchar algún episodio del podcast anterior, por favor, escúchalos. Llegamos a esta quinta temporada gracias a ustedes. Y mi manera de agradecerles su preferencia y su confianza es siempre dando lo mejor de mí. Así que los abrazo muy fuerte y espero que acudan a esta cita, a esta cita que tenemos los martes, los martes de TanatoTips. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!